Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartir con todos vosotros algunas de las reflexiones que van ocupando el pensamiento y que van trasladando las primeras impresiones relacionadas con la inteligencia artificial desde la preocupación hacia el reto y la oportunidad. Es un placer acompañaros, es un placer también hacerlo de mano de ECA, de ECA Edu, en un momento en el que es crítico y yo aplaudo la apuesta notable por subirse al carro en un momento en el que hay mucha incertidumbre pero que como luego iré desplegando, nadie duda que estamos ante un momento de disrupción como nunca antes en la historia de la tecnología. Y esto es decir, mucho. ¿Esto significa que a todos nos van a sustituir por cíborgs o implantes en nuestro cerebro? Pues no, pero al menos a corto plazo. De momento estamos ante un retazo. Bueno, vamos a ir progresando poquito a poquito pero voy a empezar con una cosa que parece evidente pero me gusta este vídeo para evidenciarlo de una manera como más visual. Y es que el cambio, que estamos en una dinámica constante, es lo único prácticamente que permanece y es que estamos cambiando todo el tiempo. Bueno, pues hay gente que lo lleva bien y otros que no tanto. Esto es la cara que ves mucha gente cuando empiezas a hablar de innovación en tecnología. ¿Cómo diciendo? ¿Esta va a ser la buena del cambio o me vas a seguir engañando? ¿Me vas a seguir dando aquello? Bueno, de verdad de la buena que esta es una situación que no ha tenido precedente. Bueno, estas son noticias de esta semana pasada. Estamos hablando de que la IA se prevé que genere año a año el equivalente al PIB de Alemania en la economía. Esto es una noticia que es bastante impactante y da un indicador muy claro de dónde se está poniendo el foco desde el punto de vista tecnológico. Si echamos la vista atrás, la inteligencia artificial no es nueva, empieza hace mucho tiempo. Y de hecho, ese mucho tiempo, aquí tendrían que salir dos vídeos. Dos vídeos que tienen que salir. Vale. Bueno, veis aquí dos vídeos de robótica. Boston Dynamics sacó el robot Atlas, un humanoide, que está pilotado por inteligencia artificial, que ha sido entrenado bajo un modelo que se llama, dentro de Deep Learning, modelo semisupervisado y autosupervisado. Eso significa que la propia máquina la van entrenando, la van acotando para que haga determinadas tareas. Estáis viendo un robot completamente autónomo en la izquierda, que lo que hace es una tarea para la cual ha sido entrenada. En un escenario muy concreto, es decir, a este robot lo cambias de escenario y probablemente habría que volver a entrenarlo. Pero lo que tenéis en la derecha son dos robots de la empresa DeepMind, comprada por Google, ahora dentro de Google, es un laboratorio, donde han sido entrenados también un modelo de aprendizaje automático, con base de redes neuronales y con una base muy fuerte de entrenamiento inicial y luego ya simulación por ordenador y luego los han soltado en el terreno de juego y han aprendido solos a jugar al fútbol. Esto es un hito, es que yo me emociono, es algo increíble. Es un hito desde el punto de vista técnico y científico que una inteligencia sintética aprenda por sí misma después de haber estado simulando esos escenarios. Pero esto plantea un reto enorme. Como os podéis imaginar, estamos ante funcionalidades que se van a ir desplegando en pensamiento computacional relacionados con reconocimiento de imágenes. Estáis viendo aquí un GIF que muestra cómo es capaz la cámara directamente de reconocer el género de la persona, la emoción, si de alguna manera es una persona que está, si es adulta, si es joven, si... O sea, simplemente leyendo las caras. ¿Cuántas caras ha visto? Pero estos son usos como muy alejados de la realidad educativa. A no ser que nos imaginemos un futuro un poco distópico donde tengamos cámaras que recorran las caras de los alumnos y le digan al profesor tienes a la mitad de la clase cabreada y a la otra mitad durmiendo. No hace falta una cámara para esto porque los veis. Para eso no hace falta cámara. Pero el gran descubrimiento de todo esto para la población en general ha sido el lanzamiento de los grandes modelos de lenguaje que han sido liberados. Empezó OpenAI sacando ChagGPT, ¿quién no lo ha usado? Y con él otros modelos de lenguaje en paralelo que beben del mismo modelo, o sea, del mismo modelo, del mismo tipo de modelo, son lo que llaman modelos fundacionales porque se entrenan, digamos, como emulando redes neuronales de nuestro cerebro para generar, en este sentido, la capacidad de comprensión del lenguaje y de elaborar lenguaje. Bueno, hemos probado ChagGPT, ahora estamos en la versión 4, esperamos con ansia que esto siga evolucionando. De momento hay empresas que están conectándose a OpenAI para utilizar esta tecnología. Tenemos BART de Google basado en el modelo de Palm 2, un modelo también de lenguaje inventado por ellos, el más grande que existe a nivel de parámetros de entrenamiento. Y Perplexity, por ejemplo, que es una herramienta que ha cogido uno de ellos y lo ha integrado con un buscador. La diferencia entre uno y otro es que uno tiene conexión a internet, otro no, necesita plugins para conectarse, pero al final son modelos entrenados con una gran cantidad de texto de internet, enormes cantidades de texto, y son capaces de predecir lo siguiente. Y entonces emulan un modelo conversacional y esto es lo que ha hecho que la gente haga ¡Wow! ¿Esto qué es? Esto es porque hay mucho detrás, ¿no? Pero hay muchas otras herramientas, pongo aquí algunas de ellas, relacionadas con creación de imágenes como Adobe Express, Farfly, Dali 3 que se anunció ayer, bueno, OpenAI, me tocó cambiar la diapositiva hasta mañana, Eleven Labs para sintetizar voz y crear podcast directamente, hablándole a la máquina o simplemente escribiendo el texto. Tenéis creadores de vídeo como Heijen, Sintesia, Runway... Es decir, ayer les enseñaba en el taller un vídeo donde yo aparecía hablando simplemente castellano, presentándome a una candidatura de un evento, ¿vale? En Dublín de Google. Y, bueno, luego les enseñaba el vídeo de ese mismo vídeo traducido. Y es que soy yo mismo hablando inglés con mi voz, con mi acento, perfecto. O sea, es una traducción real sin perder ademanes, sin perder gestos, con toda la potencia que ello implica. Todo esto ya apunta que hay un salto enorme aquí, ¿vale? Si esto de más lo añadimos a nuestros entornos de productividad actuales, como Microsoft que ha anunciado ya, Copilot, que es ChatGPT 4, integrado en Office 365 y Google, que ha anunciado Duet, que es básicamente Palm 2, integrado en el ecosistema de Workspace, vas a tener un entorno de productividad con un asistente personal junto a ti, para elaborar, sintetizar correos, responder automáticamente a cosas que no les quieres dedicar demasiado tiempo, analizar hojas de cálculo, comparando, haciendo gráficas, como ayer hicimos con un ejemplo en el taller de Radio ECA, metiendo dos archivos Excel, buscando que nos dijera analízame cuáles son las correlaciones entre esto y aquello, muéstrame un gráfico, hazme un plan para poder tener mayor penetración en otros espacios que no sean solo las islas. Bueno, es decir, esto ya tiene un desarrollo enorme y va a ir a más. Y va a ir a más en formato de asistentes, ¿vale? Como Notion, que es una herramienta de gestión espectacular, que aúna como documentos, hojas de cálculo, sitios web, y otras más específicas, como Todelab, que es una herramienta educativa con asistente también dentro para bachillerato internacional, y Lucentum, de gran Andrés Torrubia, que es un asistente tipo GPT-4 o BART, adaptado y entrenado con la legislación española y con jurisprudencia para asesorar abogados en tiempo real. Todo esto, por si no fuera poco, si lo ponemos en un contexto de estudios ya que van midiendo un poco el impacto de lo que supone introducir estas tecnologías, si atendemos a este informe, vamos a ver, un informe de Harvard, vamos a ver que hicieron un estudio entre consultores que hacían uso de inteligencia artificial en modelos de gran lenguaje, generativa, y aquellos que no. Estáis viendo el abismo que hay entre el desempeño, la performance, entre un grupo y otro. Esto significa que básicamente ya tenemos una primera conclusión. Para nosotros, para nuestros alumnos, para nuestros profesores, y es que la inteligencia artificial puede actuar como un aliado que nos permita ganar una desviación típica de desempeño como mínimo. La curva hacia la derecha. Pero esto va de herramientas. Esta es una gran pregunta, ¿eh? ¿Esto va de colgarse cosas? ¿Esto va de abrir y ir utilizando cosas, instalarse más herramientas? Bueno, no. O sea, no, ¿por qué? Porque estos grandes modelos de lenguaje están adquiriendo tal tamaño y tales capacidades de autoaprendizaje no supervisado. Eso es que significa que poniéndole un objetivo, estas máquinas llegan a producir, a sintetizar la información de un modo que exploran regiones que el ámbito científico no ha explorado hasta ahora. Y tenemos aquí algunos descubrimientos científicos, os pongo un par de ellos, que, por ejemplo, permiten descubrir nuevos medicamentos en el tratamiento de enfermedades genéticas, al descubrir cómo sintetiza una proteína en un contexto determinado. O este otro, que habla también de... Ah, bueno, esta es la tecnología de Alphamence, que es de DeepMind, de Google, y es una tecnología aplicada al ámbito científico también con el mismo objetivo, ¿vale? Es conseguir ver donde los científicos no ven y aportar soluciones relacionadas con la salud, en este caso. Esto significa que son soluciones que permiten llegar a nuevo conocimiento que sin ellas no sería posible. Y esto lo cambia todo. Porque no es una herramienta con la que yo proceso simplemente datos. Esto en The Economist, en un articulito de esta... Bueno, creo que era septiembre, lo que nos viene a decir es esto. Está cambiando el modo en el que impacta la tecnología en la ciencia. Porque es capaz de generar nuevo conocimiento. Y esto es el punto de inflexión más relevante. Generar nuevo conocimiento. Un conocimiento que es sintético, porque ha sido generado a pachas, entre un equipo de científicos y inteligencia artificial. Al final, estamos hablando de que permiten automatizar tareas, por ejemplo, experimentos. Una vez diseñado el experimento, replicarlo n veces es muy costoso. Simularlo es mucho menos costoso. Y un día tiene 24 horas. ¿El científico cuántas horas trabaja? Por mucho que trabaje. La máquina está todo el tiempo, 24-7, y acelerado, trabajando en ese experimento. Otro es descubrir, pues eso, zonas muertas que no se habían tenido en cuenta, para, por ejemplo, aportar ya en fármacos, que ya está habiendo descubrimientos en este sentido, y instruir mejor la toma de decisiones en el ámbito científico para dedicar el tiempo a aquello que realmente puede dar fruto. Todo esto, al final, desde mi punto de vista, es algo parecido a lo que debieron sentir aquellos hombres viendo a Neil Armstrong bajar del módulo Eagle pisando la superficie lunar. Estamos en un momento absolutamente alucinante en el que la tecnología que hemos creado los humanos, que hemos creado las personas, puede ponerse al servicio de la humanidad y también puede generar riesgos, porque todos somos conscientes de noticias recientes, de que esto puesto en manos de la gente, si no tiene la madurez suficiente, si no hay regulación adecuada, puede generar bastantes problemas. La inteligencia artificial, en el fondo, de la que estamos hablando actualmente, es una disciplina dentro de la cual está el Machine Learning, dentro de la cual el Deep Learning, dentro de la cual los grandes modelos fundacionales, dentro de la cual los grandes modelos de lenguaje hay. Es como un acordeón enorme que se viene desplegando desde hace muchísimos años. Pero básicamente lo que emulan es cómo funciona nuestro cerebro. Esto es un esquema. Y lo que está detrás son lo que llamamos una forma de entrenar estos modelos. Esto lo inventan no hace demasiado tiempo. La forma de entrenar estos modelos, los modelos Transformer que llaman. Y es, digamos, una estructura que se aplica para procesar, similar a como procesaría nuestro cerebro, en esas redes neuronales entrenadas con texto. Esto merece, en marzo de 2019, el premio de Turin, que es como el premio más importante en el ámbito científico-tecnológico. Estos modelos Transformer, al final, lo que han dado lugar es a considerar IAS generativas, que es donde estamos hoy, pero ya se empieza a hablar de IAS interactivas. ¿Esto qué significa? Nosotros actualmente, para relacionarnos con estos modelos de lenguaje y que utilizamos el lenguaje. Y a veces es muy difícil. Ahí hablamos con Toño, que es muy difícil interaccionar con ellos a veces. Tienes que coger mucha práctica y es lo que se llama ingeniería de PRONTS. Ya hay un grado en esto de PRONT de Ingenier. Y entonces tienes que hacer una técnica de embudo, consigues lo que quieres, sí. Sí, pero no estaría mejor que estos modelos fueran multimodales, pudiéramos hablar con ellos, pudieran ver el mundo, pudieran aprender de YouTube. Está en ello. Google aquí va a la cabeza, como imagináis, tiene detrás todo YouTube, imaginaos lo que supone. Con lo bueno y con lo malo, espero que lo etiqueten bien. Pero al final vamos a interaccionar con estas herramientas de un modo que nos hace preguntarnos esto. ¿Hacia dónde lleva la integración de las IEAs generativas hoy en educación teniendo una perspectiva de futuro tan abierta? ¿Es una IEA evolución? ¿Hacia dónde nos lleva? Al final, cuando hablamos de cambio en educación, porque esto en el fondo no son herramientas, es cambio en educación, estamos hablando de que hemos recorrido varios pasos. Hemos pasado por un momento de educación como control, donde el objetivo era dar acceso a la gente, conseguir que estuvieran escolarizados. Así y en este punto nace entonces Radio ECA. Luego hemos pasado por un momento donde el objetivo era en este caso hacer una buena dispersión en este sentido de diferentes metodologías, técnicas didácticas, recursos, posibilidades. Y el foco de los líderes en este caso era el volumen de las acciones que se implementaban en los proyectos para mejorar el aprendizaje. Esto ha dado lugar a una cantidad de profesores quemados tremendo al cabo del tiempo. Porque quien sostiene el cambio en un centro educativo suele ser el maestro de aula con un plan de carrera bastante plano y donde si no sabemos articular los resortes necesarios va a ocurrir que llega el cansancio muy pronto. Y en este momento estamos en un momento de erosión del sistema educativo, de mucho cuestionamiento, donde lo que cabe es interpelarse por las cosas y ganar en coherencia. Este es el objetivo fundamental. Michael Fullan, uno de los grandes en gestión del cambio educativo, tiene un libro muy bonito de liderar en tiempos de cambio y dice esto, que el gran reto de liderar una cultura de cambio es precisamente la coherencia. No volverte loco, porque llevamos unos años donde un día nos ponemos el sombrero de metodologías activas, otro día nos ponemos el sombrero, en este caso una técnica muy concreta, el field learning, otro día y todo buscando. ¿Vale? Buscando conseguir una mejora. Pero al final hay que darle coherencia. Para ello, os animo a pensar fuera de la pecera. Esta es una imagen que me encanta porque permite decir, bueno, ¿en qué pensaría un pez para estar mejor? ¿En una pecera más grande? Bueno, ¿y si piensas fuera de la pecera? Y en este sentido tenemos que empezar a imaginar, por eso decía que es un paso valiente el de Eka, fuera de la pecera. Empezar a imaginar vías de desarrollo para atender las necesidades educativas de los alumnos, de los chicos que están en la escuela, de los chicos que están en la universidad, presentes y futuras, que en gran medida son muy inciertas. Fulán habla de cinco cosas muy relevantes en gestión del cambio, que ya las sabéis. Visión y metas claras. Determinación por encima de todo. Segundo, capacidad de liderazgo. De esto se aprende. Hay instituciones que tienen mucha cultura de liderar, entre ellas Compañía de Jesús. Cultura colaborativa. De esto, tener la suerte de colaborar con Google es una maravilla, porque si algo tienen es cultura colaborativa. O sea, la colaboración está por encima de todo. Son obsesivos con la colaboración. Y esto hace que la innovación penetre de una manera muy profunda. Y en educación, la preocupación por que el aprendizaje sea profundo. Que de verdad pueda transferirse a la vida. Que no quede acotado en superar una prueba. Y por último, nuevas formas de medir y de evaluar. Y aquí es donde muchos integran la inteligencia artificial junto con el punto anterior. Profundidad del aprendizaje con tutores y asistentes individuales, personalizados, y por otro lado, nuevas formas de analizar y de medir. Este libro que lo releí hace poquito, de un autor que, bueno, Selvin, que es bastante interesante. Claro, la pregunta mueve ahora risa. ¿Sí? O sea, serán los maestros sustituidos por robots. Esto lo lanza en 2020. Se quedó tan ancho el hombre. Es verdad que la reflexión tiene mucho detrás. Y es que la IA, decía, tendrá un rol complementario para permitir ampliar tus capacidades. Las capacidades del profesorado. Segundo, la IA ofrece la oportunidad de tomar decisiones de una forma que antes no podías tomarlas. El dato te va a avalar. Data-driven, que dicen en Google. También, él hablaba de que se puede percibir como una amenaza al profesorado porque puede reducir las funciones del equipo docente. Y esto es lo que promueve que muchos docentes empiecen a ver la inteligencia artificial como una amenaza. Un reduccionismo. Y la naturaleza de derecho educativo, y voy a centrarme en esto ahora, nunca va a ser acabada y acotada por la IA. Sin olvidar esto. Estas son conclusiones de este libro en 2020 que me parecían súper relevantes traerlas hoy porque mirando de atrás, o sea, de ahora hacia atrás, me parecen que son igualmente válidas hoy. ¿Vale? Estas conclusiones. Bueno, hay un hay un filósofo italiano, Floridi, que, bueno, en teoría de la computación, este está en Harvard, y bueno, ha sido de las personas que más ha reflexionado en torno a las cuestiones de tecnología, educación y futuro de esta tecnología en el impacto educativo, que tiene una frase que me encanta y es deberíamos hacer que la estupidez de la inteligencia artificial, porque emula cosas humanas, no es humana, trabaje para la inteligencia humana. Bueno, es una frase que rescato porque me parece muy fuerte y desde aquí tener una mirada hacia la inteligencia artificial que sea la de ayuda y colaborador co-creador, ¿vale? en educación. Pero voy a recuperar a otro filósofo que es este filósofo que es Viestan que dice que hemos de recuperar la enseñanza. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hemos pasado mucho tiempo hablando de aprendificación. Los estudiantes son aprendices, los profesores no enseñan, solo ayudan y esto es mentira. Hemos querido desplazar tanto el foco en el estudiante que nos hemos olvidado que quien dirige, orienta el hecho educativo son los maestros, los profesores, el capital humano. Y hablando de inteligencia artificial no nos podemos olvidar que a quien hay que capitalizar es a ellos. Este problema de la aprendificación nos lleva a esta siguiente pregunta. ¿Y si nos planteamos una IA como un potenciador de las habilidades de los maestros que permitan transformar la práctica educativa? Bueno, sabemos que los maestros están enfrentando a ser diseñadores de experiencias de aprendizaje. ¿Esto qué significa? No solo voy y doy una clase magistral y me marcho, sino que tengo que provocar en el estudiante un proceso cognitivo, emocional que le vincule con aquello que queremos que aprenda. Porque el objetivo es prepararle para la vida. ECA, como el resto de instituciones educativas, su objetivo no es seguir viviendo como institución. Su objetivo es tener el impacto necesario en sus estudiantes para que triunfen en la vida. por otro lado, los profesores están enfrentando a la creación de contenido, a acompañar a ese alumnado de una manera cada vez como si fuera un coach y a ejercer una práctica que cada vez tiene que ser más deliberada. La evaluación en profundidad es el reto. Hay un libro muy chulo de Cristóbal Cobo, otro grande en reflexiones relacionadas con tecnología y educación chileno, hasta el Banco Mundial, que dice la evaluación es la innovación pendiente. ¿Y esto por qué lo dice? Porque evaluar es un proceso que tiene que capitalizar al alumno para seguir aprendiendo. ¿Y cuál es el límite? Pues que yo no puedo tener a un profesor al lado de cada alumno atendiendo su proceso de aprendizaje. Puedo tener un profesor que acompañe ese proceso, pero no puedo intervenir en cada alumno a cada momento. La inteligencia artificial lo va a poder generar y vamos a poder estar ante tutores tanto de maestros como de profesores, tutores asistentes. Esta imagen me encanta y es lo que yo creo que sintetiza todo lo que vengo diciendo. Al final, la inteligencia artificial pretende generar un punto de ebullición en la cabeza de las personas. Mucha gente la utiliza solo para pelotear y conseguir llegar a donde quiere llegar, pelotear su pensamiento, interaccionar, esto, aquello, busca, analízame este artículo científico, relaciónamelo con las ideas de este otro, qué otra referencia bibliográfica hay, te vas a pagar, busca en internet. Todo esto genera un punto de ebullición y esto lo he podido experimentar con maestros ya haciendo diseños de unidades didácticas, de programaciones, de actividades, donde muchas veces se bloquean porque empezar a hacer una programación didáctica es muy duro cuando partes en blanco. Tienes una estructura allí que la tienes de apoyo pero al final necesitas mucha velocidad de generación de ideas y entonces te ves como sobrepasado y esto te permite dar el siguiente paso y es el siguiente paso para que florezca tu capacidad de pensamiento. Muchas veces necesitas solo alguien que te apoye y en este sentido la IA puede serlo. Esto es lo que ha visto Sal Khan que es el fundador y CEO de Khan Academy ¿lo conocéis? Khan Academy Bueno, este fue premio premio al mejor maestro aunque en realidad bueno, es un maestro como dice alguno a medias yo creo que es que se lo merecía igualmente pero al final él ha creado un tutor dentro de una plataforma que es Khan Amigo y esta plataforma estáis viendo aquí el menú que tiene de asistente al profesorado es una plataforma que tiene tutor para alumno y tiene tutor para el profesorado ¿vale? el alumno lo tiene al lado de la lección que va desarrollando y por lo tanto le va ofreciendo asistencia no le da las respuestas es un proceso socrático donde le va haciendo preguntas y le va dirigiendo la reflexión y al profesor igual le va ayudando a llegar al siguiente nivel a plantear actividades más profundas a adquirir mayor profundidad en el aprendizaje esto ha surgido y tenemos claro ya que puede ser muy beneficioso pero también hay riesgos algunos riesgos son bueno que prioricemos la respuesta rápida es decir me han pedido esto se lo pido la IA y lo pego en otro lado flaco favor eso no sirve ni para entrenar a la propia IA porque no tiene ningún feedback de lo que ha hecho es decir hay que validar y esta palabra este concepto perdón lo vais a tener muy presente de aquí en adelante hay que validar la información constantemente segundo una cosa muy importante es que tenemos que estar atentos a que la no regulación de la IA o una regulación tardía en Europa es verdad que estamos siendo pioneros en esto en regular y está en un proceso de regulatorio puede tener sus consecuencias como las que ha habido en Almendralejo sí estos días esta noticia de una IA generativa utilizada para hacer una recomposición de imagen desnudando desde una foto de una persona en este caso menores siempre va a haber usos y riesgos pero es que es un delito se haga con IA o con que se haga ¿vale? otro riesgo es reducir la capacidad de análisis y la profundidad de pensamiento ¿por qué? porque le evitemos al alumno y a nosotros mismos el proceso y la ventaja y el aprendizaje que supone procesar la información ¿sí? entonces habrá que tener muy claro cuál es el objetivo del aprendizaje si el objetivo del aprendizaje es generar buen pensador no puedo obviar que esto puede ser una ayuda pero desde luego lo que no puedo hacer es delegar la capacidad de proceso sólo en la inteligencia artificial una muy importante es perder la capacidad de discernimiento porque no tengamos la capacidad de valorar qué contenido es sintético generado y qué contenido está validado y está hecho por humanos y por eso hay todo mucho o sea todo un movimiento muy grande por reconocer qué ha sido generado por IA no sé si habéis visto en la presentación pero algunas imágenes llevan una etiqueta que dice generado con IA es necesario identificar cuándo nos ayuda la IA y aquí hay un doble eje puede haber muy poca contribución humana y mucha contribución de IA lo cual significa que va a producir alucinaciones errores falsedad de información o puede haber mucha contribución humana y menos o más contribución de inteligencia artificial donde vamos a seguir generando y movilizando el conocimiento y por último reducir el rol del profesor que un poco lo comentaba antes vas delegando cosas y al final se te va haciendo tu rol más raquítico pero básicamente venimos a rescatar el tiempo de los profesores y a ser capaces de tener mayor impacto las oportunidades que generan por el contrario dar mucho más valor al proceso de aprendizaje para que sea más auténtico porque responda más a los intereses de los alumnos tener la capacidad de darle más relevancia a la validación de las destrezas en función de evidencias esto es que significa un profesor no puede revisar todo lo que los alumnos entregan es imposible no tiene vida para esto pero la idea sí que puede hacerlo sí que puede reconocer una imagen sí que puede recoger un trabajo y automáticamente hacer sugerencias y reportar al profesor que el grupo se está moviendo en una dirección incorrecta que no ha comprendido determinados conceptos también nos permite hacer una planificación consciente y maximizar muchísimo lo que es la eficacia colectiva porque si sumamos juntos como han hecho los científicos equipos de científicos junto con la IA el impacto va a ser mayor y por último nos va a permitir rediseñar y analizar pues tareas que realmente aunque van a ser lanzadas por nosotros vamos a tener la IA co-creando con nosotros y va a ser como algo esencial tenerla como aliada para conseguir el objetivo ¿vale? al final lo diferenciador del hecho educativo sabemos que no está solo en el pensamiento y ayer lo hablábamos también en esta escena que tuvimos un poco hablando de todo esto y es que lo que salva es la experiencia lo que nos diferencia de las máquinas es la capacidad de tener experiencia de aprendizaje y estamos hablando de un aprendiz que actúa estamos hablando de un docente de un adulto que le ayuda y estamos hablando de que hay interés emocional de que esto importa y en un colegio y en un sistema educativo no solo ocurren procesos cognitivos estos son imágenes de mi colegio alumnos haciendo chikún leyendo la biblioteca interaccionando entre ellos pintando es decir un centro educativo es mucho más mucho más que un proceso o un procesamiento cognitivo hay experiencia y esto no puede ser emulado por la IA y en este sentido lo que vengo a rescatar es la necesidad de que todos los niños todos los adultos también en proceso de formación tengan gente que les pueda ayudar a tomar buenas decisiones porque esto es lo que va a marcar la diferencia lo que Antonio Marina dice inteligencia en acción inteligencia para tomar buenas decisiones y al final aquí tú tienes esta pregunta cuando te da la bienvenida a un mundo en el que o bien hacemos que todo sea redundante porque la IA está generando contenido y desde 2021 exponencialmente se incrementa ese contenido en internet y podemos ser agentes pasivos o podemos tomárnoslo en serio ser agentes activos e intervenir para marcar el futuro de lo que queremos que sea la educación muchísimas gracias aplausos 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 aplausos